Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no Veo un fantasma, corran Veo un fantasma Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi, oh no Veo un zombi, corran Veo un zombi Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro, 가�ron Veo un vampiro Veo un vampiro, borran Veo un vampiro Veo un vampiro, ja, 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 ja Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Veo una bruja! ¡Sálame! ¡Veo una bruja! La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay, me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror, soy hombre lobo, huye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no, veo un fantasma, corre Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi, oh no, veo un zombi, cuidado Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro, oh no, veo un vampiro, ayuda Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja, oh no, veo una bruja, salvenme Veo una bruja, es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un esqueleto, oh no, veo un esqueleto, escóndase Veo un esqueleto, jajajaja Veo un esqueleto, jajajaja Una calabaza, que da mucho miedo, la luna es blanca, cambio ¿Quién es esa chica, que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro, que horror, atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween El terror vendrá La niebla persiste, el miedo es lo que existe Los monstruos te siguen Ya, la luna se esconde, ya, la luna se esconde Y justo viene un conde, los muertos despiertan ¡Qué horror, atentos soy! Es Halloween, es Halloween, no apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween El terror vendrá El amor vendrá El terror vendrá ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, ¡brau, brau, brau! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Halloween ya! Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween, adiós Tiburón, vampiro, dudú Tiburón, vampiro, dudú Tiburón Tiburón, monstruo dudú 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 Tiburón Tiburón, fantasma dudú Tiburón, fantasma dudú Tiburón, monstruo tubú Tiburón A escapar du 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 A escapar Es el fin Es el fin Es el fin Cinco esqueletos, cinco esqueletos, de los caminar, de los caminar, 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 cinco esqueletos Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas, míralas volar, míralas volar A volar, a volar, a volar, cuatro malas brujas Son tres fantasmas, son tres fantasmas Óyelo soplar, óyelo soplar Son tres fantasmas Dos gatos negros, dos gatos negros, míralos correr, míralos correr A correr, a correr, a correr, dos gatos negros Un hombre lobo Un hombre lobo Escúchalo ahollar Escúchalo ahollar Un hombre lobo Feliz Halloween Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos ¡Feliz Halloween! 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 sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay. Miau, 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 entonces no comerán pay. Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar. Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes. ¿Qué? Encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pay. Miau, 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 entonces comeremos pay. Miau, 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 miu, miau, miu, miu, miau, mau, miau, mau. Sincronización Andrea A. Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar, abra una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias Me duele mucho, buh, 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 buh Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está, sangre Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá A revisarlos, buh, 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 buh Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias papitos por ayudarnos La, 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 la ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche, un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan, unto mermelada Queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No, no, no Mami, mami, chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Mami, mami, chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes ¡Hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Señorita Moffett sentada en una banca Comiendo su cuajada y suero Y vino una araña quien se sentó a su lado Y echó a la señorita a correr Señorita Moffett sentada en una banca comiendo su cuajada y suero Y vino una araña quien se sentó a su lado y echó a la señorita a correr Señorita Moffett sentada en una banca comiendo su cuajada y suero Y vino una araña quien se sentó a su lado y echó a la señorita a correr Ya bebé no digas nada más mamá va a comprarte un ruiseñor Si el ruiseñor no quiere cantar mamá te comprará un anillo de diamante Si el anillo de diamante se vuelve de latón mamá va a comprarte un espejo Si ese espejo se rompe mamá va a comprarte una cabra Si esa cabra no quiere jalar mamá comprará un toro y carreta Si el toro y la carreta se vuelcan mamá va a comprarte un perro rober Si el perro llamado rober no quiere ladrar mamá comprará un caballo y carreta Si el caballo y la carreta se caen seguirás siendo el bebé más lindo en la ciudad Así que ya bebé no llores papá te ama y yo también ¡Gracias! ¡Gracias! Una papa, dos papas, tres papas, cuatro cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro cinco papas, seis papas, siete papas más filler Diez botellas verdes cuantan en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Ahora cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella de verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva a los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Tras un centavo, panecillos calientes ¡Suscríbete al canal! Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello El cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela Vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela En la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana Yankee Dudu Yankee Dudu Fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu Randy Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudu Estaba el capitán Washington Sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres Había como un millón Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Randy Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Randy Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Poli Y una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella al médico Llamó Él vino con su bolsa Y su sombrero Llamando A la puerta Con un rara Tatat Miró a la muñeca Y dijo No, no, no Poli Mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una pílbora Volveré en la mañana Si lo haré Lo haré Poli Poli Buena Una muñeca Enferma Tenía Y rápido Ella al médico Llamó Él vino Con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara ta-ta Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una pílvora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc ¡Suscríbete al canal! Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata! ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Conoces al señor de los panques, de los panques, de los panques Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los panques, de los panques, de los panques Si conozco al señor de los panques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los panques, de los panques, de los panques Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane El perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Ki, ki, ri, ki, ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Ki, ki, ri, ki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín y cantemos Ki, ki, ri, ki, ki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Ki, ki, ri, ki, ri, ki, ella qué va a hacer Ki, ki, ri, ki, ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Ki, ki, ri, ki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín y cantemos Ki, ki, ri, ki, ki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente